Tenemos otro problema, ¿no? Porque al principio también Bonelli dice lo mismo, esta reforma no sirve, como si Cristina hubiese tirado abajo la reforma y no dijo eso la vicepresidenta. Pero acá es interesante, porque aquí hemos escuchado el grupo Clarín, juntos por el cambio desde el principio de la presentación de esta reforma del Fuero Federal, que lo que quería Cristina era impunidad. Y ahora Bonelli, ponémelo a Bonelli ahí, dice que en realidad Cristina ahora se queja de que esta reforma no le da impunidad. Pero cómo, muchachos, si ustedes dijeron, ustedes fueron los que dijeron, Marcelo, ustedes fueron los que dijeron durante un mes que esta reforma le daba impunidad a Cristina. Desde acá decíamos, la verdad no encontramos, yo por lo menos no encontré el artículo que dice que esto beneficia a Cristina porque de verdad no hay ningún artículo que la beneficie. Sin embargo, ellos decían, no, esto es por la impunidad de Cristina, es por la impunidad de Cristina. Ahora dice Bonelli que Cristina se está quejando porque la reforma no le da impunidad. O sea, es toda una gran mentira. Ni antes le daba impunidad, ni ahora ella se queja de que no le da impunidad. En realidad nunca le dio impunidad porque el proyecto no va por ese lado. Mantiene el juez natural, no va a cambiar nada. Entonces fíjate la locura de cómo te inventan una cosa. Después te dicen, no, eso es no, y ella misma lo reconoce. Entonces, ¿en qué quedamos? Es todo tan confuso, ¿no es cierto?, lo que sostiene el grupo Clarín. Ahora es Cristina la que dice, che, esto no me da suficiente impunidad, hay que cambiarlo. Nunca dijo eso. Ella va a llevar adelante esta reforma porque Cristina cree en la reforma. Insisto, la reforma puede ser buena o mala. Problema de cada uno, todas las opiniones valen. Yo mismo tengo alguna crítica a la reforma también. Me hubiese gustado una reforma que fuera más hacia lo moderno que se viene ahora, que es el sistema acusatorio. Se crean demasiados juzgados cuando en realidad el sistema va a cambiar tarde o temprano. O sea, se le pueden hacer un montón de críticas a la reforma judicial. Lo que no se puede decir es un día que el problema es que le da impunidad a Cristina. Sí, le da impunidad a Cristina. Al otro día, no, Cristina se quejó de que no le da impunidad. ¿De qué estamos hablando? Que las dos cosas sean mentiras. ¿Se entiende a dónde voy con la crítica? No hay que tergiversar. Opinar, sí. No le gusta poner la reforma, está perfecto. A Huñaz, que no le gusta la reforma, perfecto. Pero no se puede decir que la vicepresidenta dijo otra cosa cuando es clarísimo el comunicado. No hay que tener gran capacidad de comprensión de textos para entender lo que quiso decir. Sigamos con las repercusiones. A ver qué más tenemos. María Eugenia Vidal. Nuestra posición como oposición en relación a la reforma del Poder Judicial ha sido muy sólida. No hay un solo cliente de Juntos por el Cambio que crea que hay que dialogar sobre esta reforma judicial. O que hay que dialogar sobre la independencia de la Corte. Son valores fundamentales que nosotros defendemos. Ahí no hay negociaciones o acuerdos posibles. Porque no vamos a negociar lo que creemos. Acá también me sorprende, ¿no, María Eugenia Vidal, que a veces juega para el bando de los moderados? Acá dice, no se puede discutir la reforma. ¿Por qué no se puede discutir la reforma del Fuero Federal? De verdad no lo entiendo. Insisto, ella puede decir con toda tranquilidad, la reforma esta es mala, la vamos a votar en contra. Pero ¿no se puede debatir la reforma del Fuero Federal? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué país vive María Eugenia Vidal? ¿En serio María Eugenia Vidal va a decir que no se puede debatir el Fuero Federal, que es una cuestión de valores? Voy a pensar que los valores que ella sostiene son los jueces de Comodropi, ¿eh? Vaya valores que sostiene. ¿Cómo que no se puede debatir la reforma a un Fuero? No, no, de verdad no tiene sentido esto. Se puede debatir, por supuesto, la reforma a un Fuero, o a todos los fueros. ¿Cuál es el problema? Insisto, ¿puede ser buena o mala la reforma? Hay que discutirla, hay que modificarla, hay que mejorarla. Acordémonos que en Justicia 2020, un proyecto de reforma fuerte de la justicia que presentó Cambiemos, había una reforma al Fuero Federal, porque hay un consenso en la política. Le diría, si hay un consenso en la política argentina, es que el Fuero Federal funciona mal, que Comodropi es un lugar desastroso, donde pasan cosas horribles, que un día benefician a uno, al otro día benefician a otro. No sirve eso, no sirve. Lo que pasa es que, claro, benefició tanto Comodropi al gobierno de Macri, pero tanto en serio. De hecho, Comodropi lo convirtió en presidente a Macri. Digamos la verdad, porque todo el loafer, toda la repercusión política que tuvieron las causas judiciales, se lo tiene que agradecer Macri a Comodropi. Entonces, claro, se abrazan a Comodropi porque dicen, sin Comodropi sonamos, vamos a tener que hacer política en serio. De vuelta, soy repetitivo porque de verdad quiero serlo. Puede ser buena, mala la reforma, pero no se puede decir que no puede un diputado sentarse a discutir una reforma, un cambio a un fuero. Dejémonos de hinchar. En vez de 12 juzgados, 40 juzgados, y eso destruye la justicia, ¿a usted le parece? No, no tiene gollete lo que han dicho. No tiene gollete, no tiene sentido. A ver qué más tenemos. Otra repercusión. Patricia Bullrich. Sí, que ayer la vicepresidenta hizo una confesión, ¿no? A confesión de partes, relevo de pruebas. Es decir, ella lo que dijo es, este proyecto no es la reforma. La reforma es otra. La reforma es subrepticia, la reforma es clandestina, la reforma es la que estamos viendo cuando quieren echar a Casal, la reforma es el cambio de los jueces Bruglia y Bertuzzi, la reforma es el tomar el Consejo de la Magistratura o la Corte. Me parece que lo que dijo ayer la vicepresidenta es algo muy interesante y llamativo, que es que para ella, esta parte donde se van a poner 23 jueces nuevos, subrogantes, que van a ser elegidos de una manera poco transparente, creo que no, porque creo que la reforma no se va a votar. Creo que la marcha del 17 fue muy contundente y cambió el panorama político de muchos bloques. Creo que eso fue muy importante. Pero sí dijo la vicepresidenta, hay una agenda que no es esta, que es la verdadera reforma. Que me parece que mandó un mensaje, no sé si se le escapó o si efectivamente le quiso decir a la gente lo que estamos votando no es lo más importante, votenlo que el plato fuerte yo lo tengo en algún lugar, en algún escritorio, en alguna caja fuerte, cerrado bajo cuatro llaves, ¿no? Me parece que fue muy contundente este pensamiento de que hay otra reforma, ¿no? Bueno, hay que decir que Patricia Bullrich sí entendió a Cristina, más allá de las malas intenciones que ella le adjudica, sí entendió, de los que vimos, en la que mejor entendió Patricia Bullrich lo que decía Cristina. Cristina decía, esto es una partecita, es verdad, dijo eso. Esta es una parte de todo lo que hay que reformar en la justicia, hay que ir mucho más lejos. Pero bueno, vamos a ir, entiendo yo, paso a paso, y se irán debatiendo en el Congreso las distintas iniciativas que manda el Poder Ejecutivo. Y de vuelta, junto por el cambio, podrá debatir, discutir, meterle cambios, no meterle cambios, votar en contra, pero así funciona la democracia. Pero está bien lo que dice Patricia Bullrich, porque entendió que no se puede hablar de reforma de la justicia con cambios en el fuero federal. Porque de verdad es absurdo. No, no tiene sentido. La justicia es mucho más. Y hay lugares todavía más importantes. ¿Donde pueda haber reformas? Sí. ¿Cuáles van a ser? Y no sabemos, porque hay un consejo consultivo que está trabajando, que va a emitir opinión, donde hay gente de Juntos por el Cambio, que Juntos por el Cambio bancó, como por ejemplo la persona que querían poner como procuradora en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese consejo consultivo está trabajando, propondrá cambios o no, y después esos cambios irán a un proyecto de ley, ¿se tratará, no se tratará? Pero de vuelta, no hay que asustarse. Claro, ella agita todos los fantasmas. Vienen por Bruglia, por Bertuzzi. Ahí se va a cumplir la ley. Mal que le pese a Patricia Bullrich. Ahí se va a cumplir la ley. Y la ley dice que para ocupar un lugar vos tenés que tener el aval del Senado. Si no tenés el aval del Senado, volvés al lugar en donde sí obtuviste el aval del Senado. Si sos juez, sos juez. Si sos camarista, sos camarista. No vale todo lo mismo. No vale todo lo mismo. Y es mentira que Bruglia y Bertuzzi tienen el aval de la Corte. La Corte nunca falló sobre ellos. Hubo una nota de información y nada más. No alcanza para decir que Bruglia y Bertuzzi tuvieron el aval de la Corte Suprema de Justicia. No es así. No es así. Pero bueno, hoy en esta marcha de hoy...